bienvenidos a otro día más otro vídeo más en esta saga de vídeos que quiero hacer que son como el vino como el vino como que más o menos tú te vas a dar cuenta del valor que tienen por el tiempo no es algo que tú hagas por dinero sino para dejarlo como un aporte porque en algún momento digo yo que ya no tendré tiempo para hacer este tipo de cosas en caso de que no se convierta en algo de lo cual yo viva en esta ocasión le quiero hacer una quiero hablar sobre los gastos de un estudiante cuando esté cursando la universidad lo primero es que un estudiante tiene que tener garantizado la comida en la universidad tiene que tener garantizado el pasaje con el que tú vas a moverte hacia la universidad y desde la universidad a tu casa son dos cosas principales si tú tienes si tú la que eso te falta una de las dos tú no tendrás un rendimiento quizás al nivel que tú esperas porque obviamente si te falta si tú llegas a una clase sin desayunar tú no vas a rendir de la misma forma que sí si tú no tienes cómo llegar a la universidad si vive muy lejos es un gasto muy fuerte pero probablemente quizás tu padre te lo puedan cubrir pero si tú no tienes quien te lo cubra eso quiere decir que vas a tener que trabajar lo que comida pasaje lo último que voy a mencionar es material gastable tú tienes que tener material gastable dígase cuaderno mochila lápiz sacapunta esas cosas así computadora es una herramienta que también vas a utilizar en la universidad eso es tomando en cuenta que la universidad que estudie sea gratis estilo cuba estilo la uaz santo domingo república dominicana o cualquier otra universidad de otro país que la pague el gobierno eso tomando en cuenta que eso lo cubre el gobierno ahora bien si es la universidad privada tú tienes que pagar tu dinero entonces tienes que trabajar sí o sí porque son cosas que tú necesitas y bueno habrán padres ricos que puedan cubrir eso pero no todos los padres tienen para cubrir crédito material gastable pasaje comida de un estudiante aparte mantener la casa eso es difícil si se me queda alguno pueden comentarlo aquí abajo decirlo pueden preguntar aquí abajo también suscribirse al canal si gusta si les gusta el vídeo dejen un like y nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias gracias